Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Señor Jesús, haz que nuestra experiencia de fe no se quede pasiva, incierta Ayúdanos a generar la posibilidad de la transformación de este momento particular de la iglesia y de la historia No permita Señor que las tantas personas que participaron y se hicieron presentes en los días santos de la Pascua Ahora se ausenten, ahora se pierdan Que sigan viviendo en su familia, en su parroquia, en su trabajo Una alegría y una revolución tal que podamos generar cambios de vida Que no echemos la resurrección en bolsillos viejos Para sacarla del cementerio para adentro Que la resurrección no sea un bono que vamos a utilizar en las puertas de un cementerio Que la resurrección sea la fuerza y la potencia del amor Del perdón, de la verdad De la alegría, de la alegría, ya aquí, en este momento de la historia Que no tengamos una resurrección dentro de una tumba Que tengamos una resurrección en el corazón de los que aún palpitan en deseo y en esperanza De un mundo más fraterno, de un mundo más humano Resucita Señor Sigue resucitando en nuestro corazón Y envíanos a decirle a los hermanos Lo que tú nos has dicho Lo que tú nos has hecho sentir Así sea A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre Omnipotente Y a su Hijo El Redentor Y al de ambos Procedente El Espíritu De amor Tributemos Igualmente Igualmente Alabanza Gloria Y honor Amén Les diste Señor El pan del cielo Que contiene En el ciclo de Dios Urimos Oh Dios Que alimentas a tu pueblo peregrino Con el cuerpo Con el cuerpo y la sangre De tu Hijo Concédenos a cuantos Hemos celebrado Y adorado Este misterio sublime La alegría De proseguir Nuestro camino Alimentados por el pan De la esperanza Que nos hace discípulos Y misioneros De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su mamá Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesucristo Bendito sea el santísimo sacramento del altar Bendito sea el santísimo sacramento del altar Bendito sea el espíritu santo consolador Bendito sea el espíritu santo consolador Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa madre de Dios Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Amén Amén